3, 2, 1, ¡en concurso! ¡Adelante, amigos de la Moseñada! ¡Vamos! En fraternidad policlónica, siempre vayas, Unicachi. Y, con su ingreso a la pista de baile, borramos lados, del lado izquierdo, del lado derecho y del parque, desde el centro, ¿no? Desde el centro, están dando su ingreso de una forma singular a este local y a esta pista de baile. Podemos apreciar a las damas, con las polleras de color blanco y el color negro. Los caballeros llevan los carabalos. Ahí están las damas. ¡Gracias! 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 Muy bien, este es el saludo de nuestros amigos de Confraternidad Folklónica, siempre vayas, Unicachi. ¡Sí, Eduardo, está nervioso! ¡Gracias! Y, amigas, esta es la participación en el concurso del hermano Destrito de Unicachi. Y, aquí está, Confraternidad Folklónica, siempre, siempre vayas, del Distrito de Unicachi, en el tercer concurso, en el final finalísima, del concurso del nuevo F2 Yeraíca, del Distrito de Unicachi, participando, Confraternidad Folklónica, siempre vayas, del Distrito de Unicachi. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya está poniendo los puntajes a todos los concursantes, así que en un momento más sabremos qué lugares estarán ocupando todos los concursantes. Vamos a ubicar el primer lugar, el segundo lugar, el tercero, cuarto y quinto lugar. Vamos a ver quiénes se llevan los premios de esta noche. Conjunto Monseñada Internacional Juventud. Nueva generación de Ollaraya en el escenario, bien uniformados. Mucha capacidad para cada instrumento, experiencia sobre todo. Ellos nos están demostrando su arte, lo que ellos saben hacer, música profesional. Muchos años de trayectoria están haciendo pues que los concursantes puedan sentir esa energía musical. Vamos, don Ramón, mucho. ¡Vamos! 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 Terminando ya su participación. Este es el último conjunto que participa en el concurso. Son los últimos participantes, ya finalizamos el tercer concurso nacional de nuestro folclor, de nuestras danzas costumbristas. Pero qué tal elasticidad para el baile, fuertes los aplausos señoras y señores, ahí están las mujeres provincianas, los jóvenes provincianos, ahí está el pepino, su saludo del pepeito, fuerte la palma a la señora, los jóvenes, muchísimas gracias. Amigos, y los inolvidables por siempre, los inolvidables por siempre de Virucuni, gracias juventud, ella hará ya por siempre, gracias a la nueva sensación y sus reales orgullas.